Por favor, ya no. ¡Liliano Chifles! Ay, mi vida, ¿qué te pasa? Hombre, parece como si hubieras prometido un crimen. ¿Qué nerviosito? ¿Un crimen? No, qué barbaridad. ¿Nervioso yo? No, yo soy el tipo más sereno del mundo. ¿No tienes, por favor, Boromuro? Ay, mi vida, me trajiste mañanitas. Perdón, pero yo no estoy para mañanitas. Esta noche me voy de parranda Para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma Que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte A lo macho no la he de tener Si su amor lo perdí para siempre Que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirada Ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontremos camino O lograr la oreja de vivir Esta noche me voy de parranda Esta noche me voy serenada En la noche me voy de parranda Tres canciones que le hagan llorar Si me mata al pie de su reja A lo macho me harían un clavón Que más puedo pedirle a la vida Que morirle contigo a mi amor Ya traté de vivir sin mirar, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir Chobo, ¿dónde está el tío Juancho? ¿Qué dice la hipoteca? Juancho, ¿qué es Juancho? ¿Cómo que qué, Juancho? ¿Qué no eres tú, Ramón? No, ¿tú no eres Lupe? No Me hierve el pecho, pues nos volvimos a equivocar de película, hombre Con permiso, vámonos, valgas ¿Qué película están haciendo? Chibetita Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma, que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte, a lo más yo no la he de tener Si su amor lo perdí para siempre, que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograr la oreja de vivir Esta noche le doy serenada, no me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata, tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja, a lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida, que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla, ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos, o lograrla o dejar de vivir